La Procuraduría General de la República cuenta con 15 días para presentar ante un juez su acusación en contra del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Delito por el que desde enero pasado está vinculado a proceso y recluido en un penal federal de Morelos. Si a partir de este jueves la PGR considera necesaria una reclasificación del delito podría pedirlo ante el juez de la causa, o también desistirse de la acusación en contra del exmandatario, lo que le abriría la puerta para salir en libertad justicia. La PGR intenta comprobar que Borja Angulo encabezó una red de lavado de dinero que causó un daño al erario por 900 millones 99 mil 418.17 pesos mediante la adquisición y enajenación de 22 predios a precios más bajos que su valor real. En enero, tras su extradición de Panamá, el juez dio seis meses para concluir la investigación, y en julio pasado, a petición de la defensa del exmandatario pidió una ampliación de dos meses el cual se cumple en este mes. Por ello, a partir de este jueves la PGR cuenta con 15 días para presentar formalmente su acusación en contra del exmandatario por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito por el que desde enero pasado está vinculado a proceso y recluido en un penal federal de Morelos. Se detalla que si la PGR considera necesaria una reclasificación del delito podría hacerlo, o bien, si la defensa solicita una prórroga por lo que el juez tendría que notificar a la dependencia para determinar en una audiencia si concede o no más tiempo. Durante la audiencia inicial celebrada en la causa penal 381-2017, en enero pasado, luego de que el exgobernador llegó extraditado a México por el gobierno de Panamá, la PGR anunció 86 datos de prueba para sustentar el caso. La PGR señala que la vinculación a proceso contra Borges fue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis fracción 2, en las modalidades de ocultar y pretender ocultar bienes, dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita. Justicia política-política ¡Suscríbete al canal!